En lo personal, la Navidad no me gusta mucho Gente fingiendo que se quiere Regalos extremadamente caros Música navideña por todo lado No sé, para mí es un invento del capitalismo Lo sé, soy un poco el Grinch Así que es por eso que el día de hoy Sean bienvenidos a la papiada histórica del Grinch de Playstation 1 Así es gente, el día de hoy tengo un juego de la Playstation 1 Porque pues solamente Playstation 2 no se puede Además de que este juego pues bastante interesante No todo el mundo lo conoce Y se van a dar cuenta por qué no todo el mundo lo conoce Y es que sí, alguien tuvo la maravillosa idea De hacer un juego basado en la película de Jim Carrey El Grinch Y no solo eso, sino que lo hicieron tan mal Que se convirtió en uno de los peores juegos de la consola Y si quieren saber por qué Quédense hasta el final del video De verdad, no se lo van a perder Es un video muy bonito Es un video precioso, bien editado para ustedes Les recuerdo que mi nombre es André Caro Que hago videos sobre videojuegos todas las semanas Y que te puedes suscribir de manera totalmente gratuita No te cuesta absolutamente nada Y créeme que no te vas a arrepentir Aprovecho también para desearles una feliz navidad Y año nuevo a todos Porque no sé si vuelvo a subir otro video No mentira, sí Tengo que volver a subir más videos Así que no, no, olvidenlo, olvidenlo, olvidenlo Empecemos con la historia Y es que la historia del juego sigue más o menos la de la película Con algunas diferencias, claramente El Grinch es una criatura verde y peluda que odia la navidad Yo creo que eso todos lo sabemos Y vive en una cueva con su perro Max Yo creo que el nombre del perro es el nombre más genérico Que pudieron haberse inventado esta gente Su objetivo es arruinar la navidad de los Queen Los habitantes de Villa Queen O Villa Quien No sé cómo se pronuncia la verdad Que son unos seres adorables y felices que aman la navidad Para ello, el Grinch tiene que infiltrarse en la ciudad Y robar todos los regalos, adornos, comida y todo eso que pueda Pero no lo tendrá nada fácil, claramente Porque si no, no sería un videojuego o una película Ya que los Queen no se lo pondrán para nada fácil Y tratarán de detenerlo Además, el Grinch tendrá que enfrentarse a su pasado Y a su corazón, que es muy pequeño Y te crecer y bla, 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 bla Hasta aquí, pues todo normal, ¿no? O sea, como que esto lo conocemos todos Pero no Porque el juego introduce algunos elementos Que no tienen nada que ver con la película Ni con el cuento Por ejemplo, el Grinch Tiene una máquina que le permite crear inventos Como un cohete, un paraguas, un traje de abeja O un aliento apestoso Estos inventos le servirán para superar algunos obstáculos y puzles Pero también para hacer más daño a los Queen También hay un personaje nuevo Un ratón llamado Rumpus Que es el ayudante del Grinch Y que se encargará de recoger los planos de los inventos Rumpus es un personaje muy molesto Que no para de hablar y de hacer chistes malos Bro, cállate porfa Y por si fuera poco El juego tiene cuatro mundos diferentes Además de Bella Queen Está la montaña del Grinch El vertebrero El lago Y la fábrica de juguetes Cada mundo tiene sus propios objetivos Enemigos y secretos Pero todos son igual de aburridos y repetitivos Hermano, el juego es pésimo Así que bueno Eso fue la historia Vamos a pasar con la jugabilidad Que realmente la jugabilidad del Grinch Es muy simple y frustrante, bro El juego es en plataformas en 3D En el que el Grinch Tiene que explorar los diferentes escenarios Y cumplir una serie de misiones ¿Me entiendes, bro? O sea, lo normal Estas misiones consisten en cosas como Robar regalos Destruir adornos Asustar a los Queen Pintar grafitis Lanzar huevos podridos Bro, o sea, lo más genérico posible Todo ello con el fin de llenar una barra de maldad Que es la que le permite acceder al siguiente mundo El problema es que estas misiones son muy aburridas Y repetitivas Y muy poco originales De verdad, bro Son muy poco originales Además, el control del Grinch Es muy tosco Y poco preciso Hermano Yo creo que sale mejor jugar el viva piñata Que esta vuelta Lo que hace que sea muy difícil saltar Esquivar o atacar El Grinch también puede usar sus inventos Pero la mayoría Bro, sí No te lo vas a esperar, parce La mayoría Son inútiles O muy limitados De verdad Son una porquería, bro Por ejemplo El cohete solo se puede usar en ciertos lugares El paraguas solo sirve para planear El traje de abejas solo funciona con las flores Y el aliento apestoso solo afecta a los Queen Que están cerca O sea, bro No sirve para nada El juego también tiene algunos minijuegos Como carreras de trineos Puzzles de tuberías O disparos de ola de nieve Pero son igual de malos o peores Que el juego principal Los gráficos son muy pobres Con texturas borrosísimas Colores apagadísimos Animaciones Bro Realmente ahora que lo pienso No sé por qué estoy haciendo este video De pronto porque es el único juego De navidad que vi como que me dio chimba Y pues más o menos no lo era El sonido pues no es tan bueno Con música repetitiva y molesta Eso sí O sea, música navideña En un juego navideño Que no pretende ser navideño Pero que a la vez lo es Bro Yo creo que mejor apagamos y vámonos Pero no No se vayan del video Porque les recuerdo Que se pueden suscribir de una manera Totalmente gratuita Sí, te estoy metiendo Cule publicidad Un muy buen spoiler Pero bro Te lo mereces Porque no te has suscrito Continuamos con el video Papi como es Bueno, como les dije Eso del sonido pues es horrible Pero bueno Las voces en español Están muy mal traducidas Son horribles bro Mejor dicho No la escuchen O sea Yo sé que yo he hecho videos Aquí en el canal Que ustedes dicen Bueno, que yo les digo como Hey bro No, jueguense este video Papi, se está re chimba Bueno, este video no Jueguense este juego Se está re chimba bro La buena par Si se los recomiendo No, esto no Esto no O sea, realmente Esto solamente es para que se entretengan Un ratito y ya No jueguen esto Por favor Es horrible O sea, háganse el favor Y no lo jueguen Sigan escuchando mejor el video Y ya Pero no jueguen esta vaina El Grinch no para de soltar frases sin sentido Que intenta ser graciosas Pero que solo consiguen irritar al jugador Sí, eso lo busqué en la Wikipedia Y decía eso Créanme No fui el único que lo dije No fui el único Lo encontré en internet Hay un par de curiosidades Acerca a este juego Que a pesar de ser un juego tan malo El Grinch tiene algunas curiosidades Que merece la pena pues mencionar O sea, tampoco le voy a tirar Toda la papillada al juego Vamos a decir cosas buenas Como por ejemplo Que el juego salió en el año 2000 Bro, literalmente en el 2000 Yo estaba naciendo Pero la película se estrenó en el 2001 Por lo que el juego se adelantó a la película No sé eso que tan bueno sea Pero esto se debe a que el juego Se basó con el guión original de la película Que sufrió algunos cambios durante el rodaje Por eso hay algunas diferencias Entre el juego y la película Como por ejemplo el personaje Rumpus O que no existiera Bueno, esas cosas Sí, o sea, a ver Pues no sé que tan bueno haya sido eso Yo creo que hubiera sido mejor Que hubieran esperado Como que saliera la película Y ahí sí el juego Pero bueno, cada quien Y otra curiosidad Es que el juego tiene un modo multijugador Sí, bro En la Play 1 había multijugador En el que dos jugadores Pueden competir o cooperar En algunos de los minijuegos Este modo es tan malo Como el resto del juego Pero tiene la gracia De que uno de los jugadores Puede controlar a Max Sí, al perro Como les dije Max, el nombre más genérico del mundo Pues hay un jugador Que puede controlar a este cachorro Yo no lo pude hacer Porque pues como bien sabemos Yo emule Pero, pero, pero Eso Puede ladrar, morder Escarbar O hacer sus necesidades Lo que pues te resulte Como divertido O sea, cada quien Con sus fetiches raros Y por último Una curiosidad muy extraña Es que el juego Tiene un código secreto Que permita acceder Al nivel oculto Este nivel es Bro, eso es literalmente Bueno, a ver Les voy a ser sinceros Esto la verdad Lo encontré en internet Yo lo estuve buscando En el juego Y no lo encontré Pero según Que hay un nivel muy extraño Que hay un nivel oculto Como que tiene muchas cosas chimbas Yo no lo creo mucho De este juego no me lo espero nada Literal De este juego no espero nada Así que No les voy a hablar de eso Porque la verdad O sea, lo busqué Lo googleé Y había como que eso Pero pues yo dije Bro, yo nunca lo encontré Así que olvidémoslo Vamos a hablar de la crítica Que a ustedes les gusta mucho eso La crítica a la prensa No sé por qué les gusta Pero bueno Que como debería esperar Pues el Grinch recibió Unas críticas muy negativas Por parte de la prensa Si se dan cuenta Yo no fui el único Que dijo lo mismo a mi bro Si por ejemplo IGN le dio 2,5 de 10 O sea bro Es mejor que no lo hubieras puntuado GamesSpot Fue un poquito más cariñoso Y le dio 3,1 de 10 MediStation le dio 3 de 10 No mentiras Hobby Consola fue un poquito mejor Porque Hobby Consola Le dio 4 de 10 4 de 10 Perdón No mentiras Hobby Consola fue más cariñoso Porque les dio un 4 de 10 Bien por ahí Pero por ejemplo PlayStation Magazine Le dio 2 de 10 O sea Uy no bro Cómo mataron a este juego Así que como pueden ver Pero realmente El juego no resolvió El juego fue malísimo Mi pana Así que pues Pues bueno Cada quien Realmente yo no sé O sea A día de hoy me pregunto Ojalá subiera ese dato por ahí No lo encontré Si recuperaron ganancias O algo con ese juego De pronto sí Si lo vendieron en navidad De pronto sí Pero no Si la película salió antes Digo si el juego salió antes Que la película No creo que hayan recuperado nada La verdad Como conclusión Solo me queda decir Que el Grinch es un juego Que no merece la pena Ni siquiera probar Ya se los dije anteriormente Es un juego que no tiene nada bueno La verdad Que no divierte Que no entretiene Que no emociona Que no sorprende Que no aporta nada Bro Es un juego que Solo te hace sufrir Que solo aburre Que solo irrita Que solo decepciona Que solo te enfada Es un juego que no respeta Ni al personaje Ni a la película Ni al jugador Ya Literalmente te acabo de dar El mejor resumen del juego Pero hermano Hay un juego del Grinch Mi pana Y nadie lo sabía Yo lo encontré por ahí Buscando cositas por ahí Mi hermano No te voy a decir Que estaba haciendo Para que te des cuenta Que encontré este juego Porque la verdad Fue un poco turbio Así que nada mi gente Espero que el video les haya gustado La verdad Un videazo Tienen que decirlo en los comentarios Bro Videazo 10 de 10 Saludable Destruible hasta el final Exquisito Lo saben ustedes Así que nada gente Muchísimas gracias por ver el video No olviden dejar su like Suscribirse Y todo eso que le dicen Los youtubers que hagan Que ustedes nunca hacen Pero en este caso Si lo van a hacer Que es suscribirse Mi pana Mi hermano Que descanses papi La buena Sueña lindo No sé No sé qué cosas más Te dicen las Valentinas Que a ti te gusta Así que nada bro Ahora sí Me voy Chao chao Bye bye